A continuación, escuche el mensaje de la Palabra de Dios, en este su programa, Declaración al Día. Vamos a leer Salmo 119, versículo 18. Salmo 119. Es un texto o una expresión que tiene mucho que decir de ello. Y pues vamos a, en el nombre del Señor Jesús, a considerarla, ¿ok? Salmo 119, versículo 18, nos dice así. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es un texto sencillo, ¿verdad? Todo lo que le decimos a Dios, Señor, abre mis ojos con el propósito de miraré. Miraré, o sea, para poder mirar las maravillas de Dios, necesitamos la intervención de Dios, que Dios abra nuestros ojos, ¿ok? Ahora, si miramos nosotros la Palabra de nuestro Dios, que aunque la conocemos como el Nuevo y el Antiguo Testamento, que entre el judaísmo no existe tal nuevo y antiguo, está lo que es el Torá y lo que es los primeros cinco libros de la Biblia y los otros libros que son apoéticos, como los Salmos, Eclesiastes, etcétera, etcétera, los profetas menores, los profetas mayores. Pero cuando se encierra solamente en el estudio del Torá, o sea, de la ley, la ley es maravillosa, pero es muy dura. Es muy dura, ¿por qué? Porque en sus mandamientos trae cosas que aún el mismo Señor nos dice que si alguien quebranta uno de sus muy pequeños mandamientos, es culpable, o sea, se convierte en transgresor de toda la ley, de toda la palabra. Y el Rey David nos dice que cuán dulce me es tu ley, más dulce que la miel. Pero cuando miramos los mandamientos de Dios y los consideramos humanamente hablando, no son dulces. ¿Por qué? Porque el quebrar un mandamiento en el tiempo de Moisés era tu declaración de muerte. Al grado que si alguien quebrantaba el sábado, era apedreado. Alguien robaba, era apedreado, pasado a lanza o echado a un despeñadero. Entonces, al mirar las diferentes acciones que el pueblo hacía, o los dirigentes del pueblo en aplicar la ley, no tiene nada de maravilloso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que para poder mirar lo maravilloso, necesitamos abrir, que Dios abra nuestros ojos. O sea, ¿qué es lo que hay detrás de aquel mandamiento tan rígido de Dios? ¿Qué es lo que hay? Lo poco que podemos visualizar en la ley es que por la ley el pueblo de Israel se guardó, permaneció. Sin la ley el pueblo se hubiese, no solamente corrompido, sino que se hubiese mezclado con demás razas y fuésemos o fuese el pueblo una raza como lo somos nosotros, que no sabemos ni qué somos. No sabemos si tenemos español, francés, portugués o árabe. Hay ciudades como Guadalajara, es un nombre árabe, que no sabemos, o vikingos también. O sea, que no sabemos ni lo que traemos nosotros. Somos mestizos porque nos consideramos contra indios y españoles. Pero hubo otras razas que entraron a México, pues en realidad que no sabemos ni qué somos y somos considerados una raza nueva. El mestizo no es una raza antigua, es una raza nueva. Bueno, nueva en el concepto de que considerándose como japonés, por siglos ha sido japonés. El anglosajón por siglos ha sido anglosajón, el español por siglos ha sido español y se distinguen en su porte, en su apariencia. Pero nosotros no, entonces nosotros tenemos una mezcla que no sabemos ni de quién. Por eso es que nos peleamos hasta con nosotros mismos. Nosotros nos peleamos porque no sabemos ni lo que traemos dentro. Pero miren, en que Dios abra nuestros ojos para mirar las maravillas de Dios es algo muy importantísimo. No solamente en cuestión de las maravillas, de mirar lo bueno y lo positivo que al presente podemos mirar en Dios. Pero mirar aún aquello que es duro, que es rígido en la ley, para poder mirar las maravillas de ello. Por ejemplo, vamos a mirar, ¿qué tiene o qué tuvo de atractivo el sacrificio del Señor? Cuando en el mismo Génesis leemos que la serpiente iba a herir al Señor en su cuerpo, pero él le iba a herir en la cabeza. Entonces, ¿qué agradable tenía eso? Nada agradable el presente, o sea, en el tiempo presente de lo que es el sacrificio del Señor. Pero él mismo nos dice que el Señor, Pablo nos dice que el Señor sufrió el menosprecio, el azote sobre él que ya estaba en la ley. El menosprecio de la cruz, ¿por qué? Porque vio las glorias después de ella. Entonces, las maravillas que necesitamos ver, que Dios abra nuestros ojos, es lo que hay después del sacrificio, después del dolor, después de lo rígido de la ley. Dios guardó al pueblo por la ley. Y se esparcieron por muchas naciones. Ahorita conocemos un dicho muy popular que se le conoce al judío como el judío errante, porque ¿dónde no hay judíos? África, Ucrania, están esparcidos, porque Dios así lo que le debe esparcer. Pero ¿cómo han guardado su identidad? ¿Cómo no se han mezclado entre las demás razas? ¿Por qué hasta ahorita todavía se consideran descendientes de Abraham? ¿Por qué? Porque ellos traen en su genética todavía la simiente de Abraham. O sea, no se han mezclado con otras razas, como lo hacemos nosotros. Nosotros nos podemos mezclar con quien se nos pegue la gana. El pueblo de Israel, no, aún por Dios, el guardador de la ley, en la ley se le ordenó que no tomase mujeres extranjeras. ¿Para qué? Para guardar la identidad del pueblo. Entonces, la bendición de la ley, podemos mirarlo de que ha ayudado para que el pueblo permanezca, permanezca su identidad. Y no ha sido fácil para ellos. Han sufrido persecución. Aún entre el pueblo de Israel, algunos se han querido asimilar. Pero los guardadores de la ley han sufrido persecución. Han sido, podemos mencionarlo, todo. Muerte, persecución, injusticias, desprecios. Pero todo eso no ha sido exitoso. Porque los ha guardado la maravilloso de la ley. La ley los ha ayudado a perseverar. Entonces, ahora en nosotros, ok, más es un punto nomás que estaba diciendo eso. ¿Cómo podemos nosotros mirar las maravillas, ya no de la ley en sí, ok, sino de la palabra de nuestro Dios, que no es Antiguo Testamento, y no es nada más el Nuevo Testamento. Es la palabra de Dios. O sea, la Biblia completa. Nosotros tenemos la Biblia, y en la Biblia, si no tuviésemos el libro de Isaías, nos ayudaría, nos dificultaría más entender la manifestación de nuestro Dios en carne, por el libro de Isaías, ok. Ahí hay muchas, entendiendo esto, que el Antiguo Testamento es la declaración, lo declarado en el Nuevo Testamento. Y lo que miramos en el Nuevo Testamento es lo que estaba oculto en el Antiguo Testamento. Entre uno de ellos nos dice que el Señor sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, ok. Sacó a la luz. Para poder sacar algo, tiene que estar dentro de algo. ¿Dónde estaba la vida y la inmortalidad, declarada ahora nosotros? ¿Dónde estaba? Escondida en el Antiguo Testamento. Aunque para unos entendieron el mensaje maravilloso de la resurrección, el Señor lo declaró y lo manifestó, para que ahora nosotros lo entendiésemos. Entonces, para nosotros ya no tenemos oculto, porque ya el Señor no lo reveló, ok. ¿Por qué? Por su palabra. Entonces, tenemos el Evangelio no en dos, sino la Biblia. Nosotros conocemos la Biblia, ok. Completa. Unos hermanos me pidieron apoyo con Biblias, con nuevos, querían puro nuevo, el Nuevo Testamento. Porque para ellos el Antiguo Testamento ya era antiguo. Ya no tenía valor, ok. Y solamente querían el Nuevo. Porque el Antiguo les traía mucha confusión. Yo entendí su punto de vista. ¿Cuál era, ok? Y por eso es importante nosotros que aprendamos un poquito más a sondearnos a la importancia de lo que es el Antiguo Testamento. Miren, simplemente la bendición que adquirimos nosotros por leer los Salmos. La inspiración en Dios. Nos confortamos en los Salmos. Imagínense hacer a un lado y no meditar. Como yo lo hago continuamente. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Salmo 91, el que abrita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, ¿cómo podemos rechazar lo que se llama o se conoce como el Antiguo Testamento? De mi parte eso sería imposible. Aún para mi propia ayuda y beneficio personal. Pero ya tenemos nosotros toda la Palabra de Dios, la Biblia, ok. Pero se nos hace muy difícil mirar las maravillas de la Palabra de nuestro Dios cuando nos enfocamos solamente en el tiempo presente. Por ejemplo, ok. Yo creo que más de uno de los que estamos aquí hemos confrontado desprecio o como comúnmente decimos, carrilla, por leer la Biblia. Por decir el hecho que somos hermanos. Hemos sentido el desprecio. Puede ser de la misma familia o de los amigos, de los compañeros. Pero no podemos mirar nosotros el beneficio que hay después de la carrilla. No podemos mirarlo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo podemos mirar? Porque necesitamos que de Dios abra nuestros ojos para entender que vale la pena la carrilla. por el Evangelio. Que vale la pena aguantar el desprecio, ok. Por el Evangelio. Pero necesitamos, vuelvo a repetir, que Dios abra nuestros ojos. Que vale la pena, ok, el sufrir o el retenernos, obtenernos de cosas pecaminosas que, entre comillas, traen cierto tipo de satisfacción y gozo a la carne y aparentemente algo de alegría. Para poder rechazar eso y hacerlo a un lado, es necesario que aprendamos a mirar lo maravilloso que es vivir en el Evangelio. Ahora, estamos aquí y el Señor nos dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué atractivo hay? Nada. Pero necesitamos entonces que Dios abra mis ojos para que mire las maravillas, no de la aflicción, ok, sino el resultado de la aflicción, ok, sino la bendición y el galardón que adquirimos después de la aflicción. El apóstol Pablo nos dice que es menester que por muchas, ¿cuántas? Muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Hay algo de maravilloso en las aflicciones? No. ¿Y quién de los que estamos aquí cuando está pasando por valles de sombra y de muerte, les maravilloso? Dios no es nada de maravilloso por mantenerse y sostener el Evangelio en su vida, no hay nada maravilloso. Pero si Dios abre nuestros ojos, vamos a mirar la maravilla de ello. El saber que al presente, a la verdad, hermanos, ningún dolor, ningún sacrificio es causa de gozo, nada. Pero da frutos apacibles de justicia. Entonces, lo maravilloso es que la aflicción y el dolor nos da, ¿qué? Frutos apacibles de justicia. Ahorita, la aflicción y el dolor que tengamos de pasar por mantenernos viviendo conforme al Evangelio, no es atractivo. Pero si Dios abre nuestros ojos, vamos a entender que entonces llegará el día en que este dolor o sacrificio, lo que pasemos, va a ser recompensado por Dios. ¿Por qué? Porque aquí viene el Señor con sus santos ángeles. ¿Qué es lo que hace? Primeramente, a dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero a nosotros nos dice, a nosotros que somos atribulados. ¿Ok? Dar reposo. ¿Cuándo? Ahorita no. Cuando el Señor Jesús se manifestare con los ángeles de su potencia. ¿Ok? Para, en ese entonces. Entonces, abrir los ojos para mirar la bendición que hay después. Las maravillas y las promesas de nuestro Dios no están en una manera entendible al sentido humano. ¿Ok? Por eso es que tenemos la bendición de Dios en nosotros cuando entendemos lo que tenemos. Porque nos dice el Señor. ¿Ok? Te alabo Padre, Creador del cielo y de la tierra porque has escondido estos tesoros. Tan escondidos estos tesoros. ¿Ok? Los tesoros de las maravillas de Dios. Y se las ha revelado se las escondió a los entendidos a los sabios y entendidos y se las ha revelado a los pequeñitos. ¿Para qué? Para que ahora nosotros nos consideremos como aquellos que tienen ojos que ven. ¿Ok? Y por Dios miran sus maravillas. ¿Por qué? Porque nos dice la Escritura. ¿Ok? Bienaventurados vuestros ojos que ven y vuestros idos que oyen y entienden. ¿Por qué? Porque hay quienes ven y no ven. Viendo no entienden y escuchando, oyendo no entienden. Pero nosotros si nos ha dado el Señor ese privilegio. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Ahora cuando no entendamos el proceso de lo que pasamos aquí en cualquier aspecto pidámosle a Dios Señor abre mis ojos dijo David abre mis ojos para que no duerma en muerte. Abre mis ojos para que no duerma en muerte. ¿Por qué? Porque hay tiempos en nuestra vida en nuestro caminar que no vamos a entender el propósito de Dios en pasarnos por el valle de el valle de sombra y de muerte. Cuando nos pasa y nos permite que caminemos por los delicados pastos parece que todo lo entendemos pero cuando no es así qué difícil es pero si Dios abre nuestros ojos vamos a entender esto que a la verdad de hermanos al presente ningún sacrificio es causa de gozo pero da frutos apacibles de justicia y vamos a considerarnos entre aquellos que tengan de pasar aflicción y dolor aquí va a abrir sus ojos del Señor ¿para qué? para que entienda esto porque a vosotros se les es concedido por Cristo Jesús no solamente que creáis en Él sino también que padezcáis por Él ¿ok? concedido suele algo erróneo como alguien mira se te concedió padecer se te concedió sufrir no tiene nada agradable pero cuando sufrimos por el Rey de Reyes es un privilegio todo lo que podemos mirar es la historia ¿ok? en Japón desde el tiempo de los samuráis ellos entregaban su todo por el emperador ¿ok? los de esos como se llaman kawasaki que se subían a los aviones iban y suicidas por un emperador movimientos ahorita que se dan por un idealismo y entregan su vida y solamente es un idealismo un emperador que un humano mortal pero nosotros mis hermanos cuando se nos concede padecer por el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo es un privilegio es un privilegio por eso el apóstol Pedro y Juan salieron gozosos ¿por qué? porque se tomaron ellos mismos ellos mismos salieron gozosos después de haber sido azotados por el nombre de nuestro Señor Jesús es un privilegio pero si no miramos las maravillas que hay en ello se nos hace dolor cansancio nos quejamos mucho renegamos mucho y aún dejamos el camino del Señor ¿por qué? porque se nos hace muy pesado y si es pesado para mí yo les vuelvo a decir no ha sido liviano en el sentido humano ha sido muy difícil muy pesado y humanamente aventaremos muchas veces las pilas no es fácil el camino del Señor cuando lo meditamos en nosotros mismos en nosotros mismos queremos salir adelante a nuestro propio manera de pensar y mirar las cosas puede salir uno adelante pero agradando a Dios el que quiera vivir en Cristo Jesús piamente sufrirá persecución y no solamente de los de afuera sino de que tu propia carnita los deseos ira coraje venganzas decepciones cuántas cosas no nos suceden que nos hacen aquí caminar una vida pésima en el Señor no es liviano pero si miramos las maravillas que hay ok en nuestro caminar con Dios en el proceso entonces nos vamos a alientar vamos a adquirir fuerza por la misma maravillas que existen en el evangelio ahora aquí ya vivimos una manera con bendición aquí tenemos una bendición de protección de la palabra de nuestro Dios sobre nosotros mismos comparado a lo que existe a nuestro alrededor porque porque tenemos en quien descansar estamos afligidos descansamos en Dios tenemos problemas descansamos en Dios nos sentimos tristes descansamos en Dios y aunque parezca que no venga respuesta no vamos a ignorar de que Dios tiene respuesta pero al tiempo de nuestro Dios viene la respuesta no a nuestro tiempo entonces hay una ventaja grandísima que tenemos cuando de Dios se nos abren los ojos para mirar las maravillas de nuestro Dios vuelvo a repetir porque si no es así siempre vamos a estar renegando no le hallamos chiste y lo miramos al vecino y lo miramos bien contento y lo miras hasta levantando el codo y miras aquel y haciendo y desorden y los miras contentos y felices y hasta parece que ahí está la felicidad y luego miras tú que tú batallas con tus hijos y los quieres guardar en el Señor y batallas y luego miras al otro que bien contento y bien feliz y ni batalla con sus hijos y todo el tiempo parece que es negativo en el sentido humano pero entre en medio de todos los problemas y situaciones que tengamos aquí necesitamos pedirle a Dios que abra nuestros ojos nuestros ojos para que entendamos que todo esto tiene un inicio de lo que pasemos pero también tiene un fin ok tiene un fin y ese fin es con victoria para nosotros mientras vamos a seguir como comúnmente decimos aguantando vara que Dios abra nuestros ojos para mirar las maravillas que existen en su ley por ejemplo ok es cansado venir todos los domingos aquí así hermanos es una bendición no a mí también se me hace fastidioso no creen que yo todo el tiempo vengo bien contento y bien alegre y bien feliz no son por años con años tras año tras año tras año domingo domingo enseñanza enseñanza estudio que vamos a decir imagínese es algo no todo el tiempo está como ay vengo bien contento y que ahora sí mis hermanos traigo un mensaje miren de tumbacaña no no es así a veces no quiero ni venir digo mejor me dan ganas de irme a la pulga a ver por dónde voy no ¿por qué? porque no somos supermanes y somos afectados por la propia concupiscencia de nuestra carne ok no somos supermanes pero en reaccionar ¿qué es lo que podemos mirar ok como maravilloso de estar aquí de estar aquí qué maravilla hay estar aquí estar a la expectativa cuando Dios quiere derramar su bendición sobre nosotros ok el miércoles fue uno de los días más aburridos que yo venía yo no venía contento ni feliz más aburrido cansado enfadado fastidiado gracias a Dios que no venía a pelear con la mujer pero venía cansado no tenía ganas de venir como muchas veces pero ahí vengo como el como el burro que no quería la leña y llegando aquí empezamos a hablar y miren la bendición de Dios ya tiene mucho tiempo que Dios no nos bendice o no nos bendijo como el miércoles miércoles derramó su bendición yo no me quedé señor cuando vengo más tronado es cuando nos quieres bendecir ¿verdad? y es que Dios nos bendice no cuando queramos nosotros que Dios nos bendiga es cuando Él quiere Él si tiene santa gana nosotros no Él si y cuando Él le da su santa gana bendecirnos nos bendice y el miércoles yo no sé quien no recibió la bendición de Dios yo todavía después todavía me fui pensando y meditando dijo señor ¿qué pasó? ¿qué pasó? porque hay veces que venimos bien espirituales como que hasta en el nombre del Señor y con fuego y no hasta se duerme es cuando más se duermen pero es que nuestro Dios es absoluto pero decía mire cuando Dios nos quiere bendecir no sabemos ok reduciendo esto a lo que pasó el miércoles ok reduciendo a lo que pasó el miércoles cuando Dios nos quiere bendecir yo no sé pero ahora si nos mantenemos nosotros visualizando el tiempo ok que nosotros nos juntamos aquí en medio de todo lo que tengamos ya sea flojera pereza cansancio problemas situaciones en medio de todo eso mirar y visualizar que Dios nos bendice que nunca vamos a poder salir igual que como entramos aquí entonces el concepto mental de cada uno de nosotros ayuda bastante también ok venemos como vengamos entendiendo esto que en su tiempo Dios nos quiere bendecir ok pero miren tenemos la palabra de nuestro Dios y su palabra nos dice y nos advierte de las muchas cosas en las cuales Dios nos quiere bendecir ok y para ello vamos a leer algunos algunos textos ok primeramente todos entendemos y sabemos que tenemos muchos problemas diferente tipo de situaciones que nosotros necesitamos continuamente la guianza y la dirección de nuestro Dios y tenemos que entender también que la palabra de nuestro Dios no solamente es palabra escrita por un conjunto un grupo de hombres que se unieron por un ideal no sino que la palabra de nuestro Dios es inspirada divinamente ok y que los santos hombres de Dios escribieron hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Cristo en ellos entonces tenemos que entender bastante el concepto de la palabra de nuestro Dios ok por ejemplo voy a dar una breve para después leer textos de lo que es la Biblia lo que es el Evangelio y la importancia que nosotros debemos de darle a la palabra de nuestro Dios entendiendo esto que necesitamos que Dios abra nuestro primeramente sabemos que tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento que no lo consideramos como Antiguo y Nuevo sino que solamente es la Biblia ok y la Biblia es el nombre con el cual se designaron las Sagradas Escrituras Biblia viene de la palabra griego ok del griego y también viene a través del latín y significan Biblia significan los libros o Sagradas Escrituras estos libros son sin par ningún otro libro se puede igualar a los libros que están en el canon sagrado son los libros por excelencia son los libros en los cuales en la misma palabra de Dios encontramos que nos dice que nos pueden hacer sabios en segunda de Timoteo capítulo 3 15 también entendemos que la palabra de nuestro Dios que estos escritos las escrituras son inspiradas conforme nos lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo 1 versículo 21 que son inspiradas divinamente que también la misma palabra de Dios nos dice que es para que el hombre el hombre de Dios sea perfecto en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 6 al 17 sabemos que la palabra de nuestro Dios se compone de 66 libros 39 libros es lo que nosotros conocemos como la Biblia judía o el Antiguo Testamento los otros 25 libros son escritos por los apóstoles conocidos también como el Nuevo Testamento el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo con algunas pequeñas porciones en arameo el Nuevo Testamento fue escrito en griego con algunas pocas palabras y oraciones en arameo la traducción del Antiguo Testamento comenzó a traducirse desde el año 250 antes de nuestro Señor Jesús el Nuevo o el Nuevo Testamento que conocemos así fue traducido a latín y siriaco en el año 150 de nuestra era conocida también como la Vulgata Alfonso X Red de Castilla él fue uno de los que ordenó que se tradujiera la Vulgata latina al castellano en el año 1280 ya para el año 1430 el judío español Moisés Arragel tradujo el Antiguo Testamento al español y en el año 1490 Juan López tradujo el Nuevo Testamento y en el año 534 Juan Valdés reformador español tradujo los salmos los evangelios y las cartas apostólicas o las epístolas en el año 1543 Francisco de Encina tradujo el Nuevo Testamento y en el año 1569 Casero de Reina por primera vez tradujo directamente del hebreo y griego una versión castellana y en el año 1602 Cipriano de Valera la revisó y la publicó de nuevo esta obra ha sido revisada varias veces para adaptarla a las transformaciones del idioma español usándose en la actualidad las revisiones 1909 1960 y 1977 o sea la Biblia el Evangelio se han traducido más de mil lenguajes y dialectos ningún libro que la humanidad ha conocido ha ejercido tanta influencia como la Biblia ahora nosotros en nuestro tiempo debemos de apreciar nuestra Biblia ¿por qué? porque en la Biblia nosotros encontramos tesoros de sabiduría tesoros de conocimiento en la Biblia es donde nosotros vamos a encontrar lo que es las maravillas de la ley y para eso en la misma palabra de nuestro Dios encontramos que la Biblia nos dice en el Salmo 18 versículo 30 que la palabra de nuestro Dios la Biblia nos protege hay una protección divina de la palabra de Dios a nuestras vidas ahora nos protege ¿de qué? no solamente en el concepto de no ir a juicio y a condenación como establecido en la misma palabra de nuestro Dios pero nos protege de muchísimas muchísimos dolores de cabeza estando aún aquí nosotros en nuestro peregrinar si vivimos caminamos conforme a la palabra de nuestro Dios encontramos en la palabra una protección divina entendemos también que por la palabra de nuestro Dios nuestra mente y nuestro corazón pueden ser purificados o son purificados por el efecto maravilloso de la palabra de nuestro Dios en el capítulo 23 versículo 29 del libro de Jeremías nos dice que la palabra de nuestro Dios es la que nos limpa y nos purifica queremos decir esto que cuando vienen nosotros situaciones o dificultades difíciles en nuestras vidas en las cuales nos pueden llevar a aflicción a estrés como comúnmente se conoce el estrés ataques de ansiedad a depresiones etcétera 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 caminar con la bendición de nuestro Dios y no solamente así sino que en el salmo 119 versículo 105 la palabra de Dios la Biblia nos dice que es la luz que nos ilumina y también es la solución a nuestros problemas o sea nos ilumina ok nos da entendimiento sabiduría para que nosotros podamos aquí lidiar con todas las situaciones que cada uno confrontamos problemas que no tenemos humanamente hablando diciendo así solución en la palabra de nuestro Dios encontramos la guianza y la dirección de nuestro Dios para qué para poder abrir camino en medio de una situación dificultosa a veces encontramos expresiones que decimos a mí ya nadie me puede ayudar y yo lo entiendo y creo que si es cierto nadie le puede ayudar pero la palabra de nuestro Dios ella sí te puede ayudar por qué porque al hombre lo hace apto ok lo perfecciona para que pueda él no solamente solucionar su problema sino a la misma vez también capacitarlo para que pueda ser usado para ayudarle a alguien más y inspirarlo a que lea la Biblia y sea también apto para solucionar sus propios problemas aún la palabra de nuestro Dios en el Salmo 119 versículo 103 también nos dice que la palabra es miel que endulza cuando nosotros estamos tristes yo creo que es una de las cosas que en este tiempo en el tiempo de de situaciones en este tiempo que vivimos nosotros tiempo de situaciones difíciles de retos donde toda la mayoría de la gente o si no es que todos buscamos cómo ser felices todos buscamos una fuente de felicidad todos buscamos un descanso todos buscamos un rato de paz de armonía de tranquilidad y no la encontramos podemos irnos a divertir y solamente nos estamos engañando nosotros mismos porque por un espacio de tiempo nos distraemos pero allá en lo interior todavía está ese ardor de tristeza de preocupación de pena en su interior que nada lo puede liberar pero en el evangelio en los evangelios o sea en la palabra de nuestro Dios encontramos que por la influencia de la Biblia por la palabra de nuestro Dios podemos alcanzar la dulzura o sea que nos libera de lo que tengamos y nos capacita para sobrellevar aquello que nos esté afligiendo al grado de que no nos quebrante para no hacer lo que es necesario que hagamos no solamente sino que también la palabra de nuestro Dios en Salmos 119 versículo 10 nos dice que la Biblia es oro es oro en el sentido que nos enriquece en conocimiento no solamente en el conocimiento de la creación de Dios sino también nos enriquece en el conocimiento que es más importante ahorita que cualquier otro conocimiento el conocimiento de cómo solucionar las situaciones o los problemas que aquí humanamente nos hacen infelices cómo podemos nosotros capacitarnos para confrontar las diferentes situaciones cómo tener nosotros de Dios la habilidad para solucionar no solamente problemas nuestros sino dar consejo sabio con unción de Dios a los que lo necesitan empezando con nosotros miembros de nuestra familia todo eso lo encontramos en la palabra de nuestro Dios pero si no miramos las riquezas los tesoros las riquezas del evangelio siempre lo vamos a hacer a un lado un ejemplo cuántas ocasiones no de mi cuenta me he sido testigo de que hay hermanos hombres y mujeres aún viejos ya muy viejos y otros simijóvenes ya capacitados para razonar que han pedido el consejo ya cuando buscaron el consejo con alguien que no tenía conocimiento de las riquezas del evangelio y les dieron consejos completamente fuera de orden consejos que solamente que hicieron los saturaron más de problemas que ayudarlos a salir sus problemas o problemas que les dan o como podemos decir comúnmente le cavan un hoyo para atrapar otro hoyo y en la palabra de nuestro Dios no es así en la palabra no escarbas un hoyo para tapar otro hoyo solamente se tapa el hoyo se tapa el hoyo entonces en la palabra de nuestro Dios encontramos una fuente de sabiduría de riquezas de conocimiento para poder tratar las diferentes situaciones y problemas que ahorita están haciendo estragos en nuestra sociedad quien no tiene problemas quien no tiene situaciones pero quienes son vencidos por sus problemas al grado de que los someten a tomar pastillas medicamentos a un grado de que se hacen adictos a un tipo de medicamento medicamentos por la aflicción y el dolor que trae en su interior no es uno ni dos son muchos pero sin embargo la palabra de Dios nos dice que es miel o sea que es dulzura y la palabra de Dios nos dice que nos capacita porque es oro que nos enriquece en conocimiento y yo creo que nunca más que nunca hoy necesitamos tener conocimiento de Dios ¿por qué? porque hoy confrontamos mucho más retos que los que confrontaron nuestros padres en el pasado y nuestros jóvenes nuestros hijos confrontan más retos y son continuamente agredidos por retos en diferente índole que lo que nosotros como padres confrontamos entonces necesitamos enriquecer nuestro conocimiento nuestra capacidad ¿ok? ¿para qué? para poder dar buen consejo que sea tomado de la palabra de nuestro Dios entonces todo eso que podemos adquirir de ella la consideramos como las maravillas de la ley ¿para qué? para poder nosotros hacerle frente a todas las situaciones que existen vamos a leer capítulo 2 del libro de Tito versículo 13 que la misma palabra de Dios nos dice de esta manera en la palabra de nuestro Dios encontramos cosas maravillosas o sea que en la palabra encontramos lo que tanto anhelamos y deseamos encontramos redención satisfacción satisfacción esperanza vida eterna tranquilidad gozo todo aquello que humanamente nosotros buscamos aquí que es solamente pasajero en la palabra de nuestro Dios lo encontramos pero que es eterno que permanece para siempre pero necesitamos otra vez vuelvo a recargar que Dios abra nuestros ojos para mirar las maravillas de su ley en la palabra de nuestro Dios en la Biblia encontramos de que la palabra de Dios nos dice que aquí nosotros debemos seguir esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro o sea que en la palabra de nuestro Dios necesitamos que Dios nos ayude a entender que hay cosas maravillosas o sea que hay una esperanza y que la encontramos solamente por la palabra de nuestro Dios pero si Dios no abre nuestros ojos no lo vamos a poder mirar y solamente vamos a mirar el vivir en la palabra como algo aburrido o algo insatisfactorio o algo aún como muerto sin esperanza no y la palabra de Dios nos dice que aquí nosotros tenemos una esperanza una esperanza maravillosa que es la esperanza de la resurrección en el día maravilloso de nuestro Señor Jesucristo entonces en la misma palabra de nuestro Dios encontramos un sinnúmero ok un sinnúmero de esperanzas de promesas por ejemplo cuando leemos en tesalonicenses en la primera carta de los tesalonicenses en el capítulo cuatro encontramos también que por la palabra de nuestro Dios que nos ayuda y nos fortalece nos nos inspira para que entendamos algo que no podemos mirar con nuestros ojos naturales ok y es esto en el capítulo cuatro del versículo quince al dieciocho la palabra de Dios nos dice así en la primera de tesalonicenses por lo cual los decimos esto en palabras del Señor o sea en la palabra de nuestro Dios en la Biblia como esperanza como bendición que tenemos que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor Jesús no seremos delanteros a los que durmieron porque nosotros sabemos bien que el mismo Señor con aclamación con voz de arcángel y con trompeta de Dios el nuestro Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que quedamos juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor por tanto consolados los unos a los otros en estas palabras entonces en la palabra en la Biblia lo maravilloso es que sabemos que esperamos una tenemos una esperanza en Dios y en la palabra de nuestro Dios sabemos que si morimos en el Señor vamos a resucitar en la palabra de nuestro Dios nos dice y sabemos que si estamos en pie cuando el Señor Jesús venga vamos a ser transformados o sea que tenemos una esperanza maravillosa en la palabra de nuestro Dios pero si Él no abre nuestros ojos no vamos a poder mirar lo maravilloso de su ley no vamos a poder mirarlo no vamos a poder apreciarlo la mayoría entre el pueblo de Dios de los que se apartan del Señor es porque es porque han cegado sus ojos en Corintios el apóstol Pablo nos dice que hay muchos enfermos debilitados y muchos duermen y el libro de Apocalipsis también nos dice la palabra de nuestro Dios reprendiendo al pueblo que lavemos nuestros ojos con colirio para que miremos nuestra desnudez ok pero yo prefiero decirle al Señor que Él abra mis ojos para que mire lo maravilloso de su ley o sea lo maravilloso de estar en Dios en pocas palabras mira así muy 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 barata una expresión que Dios abra nuestros ojos para que miremos que vale la pena ser cristianos vale la pena ser cristianos ha sido tan sencillo ok porque porque nos podemos deslizar de la palabra de nuestro Dios muy fácilmente cuando no entendemos el propósito de ser cristianos de leer la palabra de estudiar la palabra de caminar conforme a la palabra se nos hace muy fácil dejar el camino de nuestro Dios porque porque no miramos las maravillas solamente miramos los muchos problemas y retos y carrillas que nos dan ok o no podemos hacer lo que queremos ser es uno de los voy a decirlo así uno de los 99% de los pretextos que la mayoría ponen cuando se les habla del evangelio y entienden en parte el evangelio y rehúsan el evangelio es esto es que ya no voy a hacer lo que yo quiero hacer y entiendo porque porque solamente miran lo que trae satisfactorio aquí y no miran lo que es la maravilla de la ley del Señor no miran las promesas de nuestro Dios entonces hay que nosotros continuamente estarle pidiendo a nuestro Dios y decirle Señor abre mis ojos abre mis ojos para que pueda mirar lo maravilloso Señor Jesús de tu ley lo maravilloso de ese día donde el Señor Jesús se mostrará con los ángeles del cielo porque viene ese día el mismo en tesanolicenses también nos nos dice de lo maravilloso que es y va a ser ese día en el cual el Señor Jesús se va a mostrar no para tristeza nuestra no se va a mostrar para gloria nuestra se va a mostrar para que para que nosotros no solamente seamos bendecidos por Dios en el sentido de que nos da nuestro galardón sino que nos hace participantes de su propia gloria en el capítulo primero de la segunda de tesanolicenses en el capítulo siete nos dice de esta manera en lo cual es importante que nosotros la tomemos y la consideremos de esta manera especialmente cuando como pueblo de Dios estamos siendo atribulados por cualquier tipo de situación que nos viniese porque hay muchas situaciones diferentes problemas que cada quien tiene que cada quien tiene que vencer pero la palabra de nuestro Dios nos dice así ok y vosotros que sois atribulados quienes de aquí son atribulados no solamente en el sentido de ser atribulados por alguien más que nos estén persiguiendo o haciéndonos injusticias pero atribulados porque porque quieres agradar a Dios y no puedes porque quieres hacer más para el Señor y no puedes y porque te sientes mal porque te sientes que no puede ser lo que tú quieres ser porque por más que te esfuerzas por agradar a Dios encuentras una ley en ti que te lleva cautivo a la ley del pecado y te sientes mal atribulado continuamente y luego cuando más te esfuerzas por agradar a Dios se te aparece por ahí alguien y te empieza a tentar o a darte carrilla a provocarte a insinuarte a provocarte a que reniegues de Dios y como le peleas a tu condición humana te hace sentir miserable y te sientes atribulado y luego cuando estás tú solo está el acusador que continuamente en tu mente te está saturando con dardos malignos y que lo que haces te sientes más miserable todavía y luego cuando asediste al pecado y luego ya te deja el amigo o el adversario ok te empiezas a sentir atribulado culpable etcétera etcétera pero ahora a vosotros que sois atribulados entender esto que la maravilla de la ley que la palabra de Dios me dice a mí ok dar reposo con nosotros o sea él nos va a dar reposo reposo que descanso de todo lo que aquí nos atribula cuando no ahorita sino cuando el señor Jesús del cielo viniere con los ángeles de su potencia entonces esperamos lo maravilloso de la ley me dice a mí que si soy atribulado lo maravilloso es que a mí me va a dar reposo me va a dar reposo no ahorita cuando el señor Jesús viniere con los ángeles de su potencia ok en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen del evangelio de nuestro señor Jesucristo ok pero en ese mismo día en ese mismo acontecimiento podemos decirlo así en el versículo 10 nos dice que él viene o cuando él viniere para ser glorificado en sus santos óyame Dios se va a ser glorificado en nosotros no es algo maravilloso que Dios quiera glorificarse en nosotros pero si no lo miramos y no lo entendemos no lo apreciamos y si lo miramos y lo entendemos entonces lo vamos a apreciar y vamos a anhelar más el estar entendidos en que qué tan precioso y maravilloso es entender lo que está en la palabra de nuestro Dios ósea lo maravilloso de nuestro Dios óyame no es algo maravilloso que en la ley me dice a mí no es algo maravilloso que esto mortal tuyo y mío se ha vestido de inmortalidad no es algo maravilloso no es algo maravilloso que esto corruptible vaya a ser vestido de incorrupción es algo maravilloso no es maravilloso que tú que eres aquí atribulado no es algo maravilloso que el Señor nos va a dar reposo no es algo maravilloso que el Señor va a ser glorificado en ti y en mí son cosas maravillosas y las encontramos en la ley en el evangelio pero necesitamos que Dios abra nuestros ojos porque si no no vamos a lograr no vamos a poder mirar lo maravilloso no lo vamos a poder mirar y vamos aquí a perder nuestra bendición ¿por qué? porque va a ser glorificado en sus santos ¿ok? y no nomás ahí sino que Él va a hacerse admirable en aquel día pero ¿en quiénes? va a hacerse admirable en todos los que creyeron entonces si queremos nosotros visualizar más el propósito de ser cristianos y darle valor a ser consistentes es imperativo que Dios abra mis ojos es imperativo no puedo yo ser exitoso si caminamos con nuestros ojos no con no nomás este ciegos pero miopes con miopía espiritual o sea como que miramos y no miramos sino que hay en nosotros una claridad de las maravillas que existen en el evangelio ¿para qué? para que aquí mis hermanos no nos quejemos tanto no nos tengamos aquí tanta lástima sino que aquí aprendamos a ser esforzados a ser determinados a sacrificarnos ¿por qué? porque algo maravilloso se va a manifestar en mí en el día del Señor Jesús y le entendemos y lo sabemos por la palabra de nuestro Dios pero si no tenemos los ojos abiertos entonces se va a cumplir la escritura que nos dice para que viendo no vean y oyendo no entiendan y sean condenados que triste sería eso pero no yo quiero mejor ser parte de aquellos de los cuales el Padre Eterno o nuestro Dios nuestro Señor Jesús oró al Padre Eterno diciéndole te alabo Padre Creador del cielo y de la tierra porque has escondido estos tesoros de sabiduría y conocimiento de los sabios y entendidos y se los ha revelado a estos ignorantes o sea a mí a estos sus pequeñitos y yo bendigo a Dios que prefiero aquí ser un ignorante un tonto ok que dependa completamente absolutamente en su entendimiento de las maravillas de su ley de que Dios abra nuestros ojos vale la pena estar aquí caminando como cristianos esforzándonos determinándonos para que para que aquel día lo que aquí no contamos en el día del Señor seamos glorificados ahorita no ahorita no ahorita no tenemos honra aquí aquí no y aparentemente nadie quiere vivir como cristiano nadie quiere ser cristiano ¿por qué? porque se obstiene de muchas cosas que aquí humanamente le hacen feliz solamente se está absteniendo entendiendo esto que hay un mejor galardón en el día del Señor Jesús que aquí nosotros debemos de entender que si nos allegamos a Dios y más y más y más nos allegamos a Dios por la palabra de Dios me dice que Él es recompensador o sea que a los que a Dios se allegan ¿qué dice? a ver ¿no saben el texto? conforme al propósito son llamados pero la palabra de Dios nos dice porque es menester que al que a Dios se allega crea que le hay ¿ok? que a los que a Dios se allega que hay que le hay ¿y qué? y que es galardonador de los que le buscan vale la pena el galardón es grande el galardón es maravilloso el galardón solamente vuelvo a repetir el galardón es que tu cuerpo corruptible se ha vestido de incorrupción en gloria con el Señor que tu cuerpo mortal se ha vestido de inmortalidad en gloria con el Señor es algo maravilloso de que lo que aquí no vale y no sirve que aquí no servimos para nada ni contamos para nada somos un don nadie bueno es decir yo un don nadie que no sirve para nada sé que mis ojos se han abierto para mirar lo maravilloso de la ley que me dice a mí que no sirvo para nada que me dice a mí vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del altísimo pero aquí más como hombres moriréis y caeréis como cualquier tirano no está escrito en vuestra ley yo dije dice el Señor vosotros sois dioses a quienes son dioses aquellos que fue hecho palabra de Dios entonces si dejamos nosotros mis hermanos cada día que Dios abra nuestros ojos y no nomás dejar sino pedirle rogarle suplicarle que abra nuestros ojos para mirar lo maravilloso que es ser cristiano lo maravilloso de su ley que vale la pena esforzarnos vale la pena esforzarnos y darnos nuestro todo aquí todo todo para ese día ser recibidos en gloria en el día del Señor Jesús amén si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos hágasmelo saber estamos para servirle nuestro número es 831 386 91 12 o márquenos al 831 297 0879 1031 1 2 3